A ver, ahí está, así Yo sin tu amor, no sé si a vos soy yo Vento recordar cada instante Que viví a tu lado Es lo que me queda Tuve seguidas delante Pero me siento frustrado Maldita sea Y es que me hace falta tu amor Cada instante Ya los días no son igual Y es porque tú no estás Y es que me hace falta tu amor Cada instante Ya los días no son igual Y es porque tú no estás Y es porque tú no estás Y es porque tú no estás